San José Fundación de Educación Superior es una entidad privada sin ánimo de lucro de utilidad común. Fundada en 1984 y con Personería Jurídica número 14878 del 5 de octubre de 1984, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, y resoluciones MEN números 08034 del 7 de diciembre del año 1993 y 412 de febrero 6 de 2007, con NIT 8605-242-19-5. La institución de carácter tecnológico redefinida con opción de ciclos propedéuticos, está orientada a posibilitar el ingreso a la educación superior a aquella población que por sus condiciones socioeconómicas se le ha dificultado acceder a una formación de calidad. La institución promueve valores para construir una sociedad que respete los derechos humanos, su medio ambiente y contribuya a consolidar la paz y la democracia en el país. Su dinámica está enmarcada en los principios constitucionales de autonomía, libertad de enseñanza, de aprendizaje y de investigación. A lo largo de su trayectoria, la labor realizada por una institución ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional por la comunidad académica y científica, el sector productivo y la sociedad en general. Misión. San José Fundación de Educación Superior forma profesionales integrales en programas por ciclos propedéuticos a través de metodologías presenciales y virtuales con alto sentido de responsabilidad social, liderazgo, cultura investigativa y espíritu emprendedor para transformar su entorno regional y global contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país que apoyada en una gestión de calidad brinde mejores oportunidades de acceso a la educación superior. Visión. En el 2020, San José Fundación de Educación Superior será reconocida como institución universitaria con programas de alta calidad y comprometida con el desarrollo humano integral y sustentable.